Bienvenidos a Kool de Sack Radio. Os saluda Animal Bonjuk, que os da la bienvenida a este nuevo espacio, a este nuevo programa de radio, en esta nueva emisora de radio Kool de Sack, donde semanalmente vamos a ir subiendo estas emisiones, en las que pondremos una hora o dos de trallazos, dependerá de la cantidad de temas, porque van a ser unos programas temáticos, pero basados en el corazón, en las tripas, en la subjetividad y en la emoción. Para eso nada mejor que empezar con un programa muy personal, en el que voy a ir poniendo los trallazos que han marcado mis veranos desde no se sabe cuándo, 30 años quizá. Y parecerá un programa de canciones del verano, pero es un programa de canciones del verano que no han sido canciones del verano. No es lo mismo la chapa que nos daban con Georgie Dan, que es un crack todos los veranos en la radio Fórmula, con la chapa que tú le das a tus amigos y familiares, poniendo el temita que se te ha metido en la mollera y no te sacas. Así que vamos a hacer una retrospectiva de todos esos temitas veraniegos que se me metían en mayo y en junio en la cabeza y no salían hasta septiembre. Para esto nada mejor que empezar con Bruno Lomas. Bruno Lomas, este valenciano, nacido en 1940 en Xativa, y que los que no lo conozcáis sabréis que es un pionero del rock. Hacía rock en España antes de que se hiciera rock en España y con un temazo que no fue canciones del verano porque cuando lo grabó no existía ni el concepto de canciones del verano. Aunque este tema creo que hace un par de años lo usó una empresa, creo que no sé si fuera una empresa de loterías o alguien así lo usó para la campaña del verano y si no fue canciones del verano pudo haberse irlo. El caso es que vamos a poner a Bruno Lomas con la canción Ya llega el verano y vamos allá con este pedazo de tema. ¡Gracias!